MOTO HERO MOTO HERO MOTO HERO MOTO HERO Platíqueme acerca de esta importante actividad que tiene Moto Hero aquí en Metro Amor Gracias, pues hoy estamos patrocinando lo que es un tuning se basa en lo que es estética de las motos, sonido una nueva modalidad que hay en deporte del motociclismo lo que es el tuning y también lo que tenemos nosotros es la prueba de rendimiento con lo que es la ICEVAR estamos con unas pruebas que la moto anda en un rendimiento que hemos llegado a 378 km por galón Ok, Dennis, la gente se puede subir a la motocicleta, puede probar la motocicleta hablame un poquito acerca de cómo es esta mecánica Bueno, básicamente, como puede ver aquí, ponemos 50cc de combustible que es lo que el participante consume en el circuito y aquí es donde medimos cuántos kilómetros de viajes hace él Usted va en marcha la motocicleta ¿Verdad? Usted va en marcha su motocicleta ICEMART con la tecnología I3S usted llega a un semáforo o se encuentra algún amigo usted la pone en neutral la motocicleta la deja encendida espera 7 segundos alrededor y la moto se apaga como lo vio ahorita, la moto se apagó cuando el semáforo, ya sea que usted esté en el semáforo o esté platicando y decida arrancar de nuevo no necesita volver a encenderla sino que solo presionando el embriague la moto enciende ¿Verdad? Entonces esta tecnología y esta tecnología que trae la motocicleta la hace ahorrar más o menos unos 20 o 25 kilómetros por galón Pues me parece muy interesante toda la tecnología que trae la motocicleta la comodidad cuando uno se sube y el asiento, el cuero del asiento y todo digamos también eso que es manual y también con patadas se puede encender la moto o sea tiene muchas ventajas la motocicleta y uno que normalmente siempre se maneja en ella pues mira mejor esa ventaja O sea que está más que recomendada la motocicleta para la gente que está viendo el programa y todavía no tiene una motocicleta No, claro, si yo no la tengo ya me la voy a comprar es cierto que uno pues tiene que ahorrar un poquito para comprarla pero vale la pena en realidad a mi me convencieron ¿Verdad? tanto economía como rendimiento y la moto también es bonita o sea tiene buenos colores es bastante aceptable bueno nosotros como Sherwin Williams estamos promoviendo las líneas de pintura automotriz que tenemos ¿Verdad? Cabe señalar de que son productos de alta calidad y que están ubicados en los mejores talleres a nivel nacional ¿Qué es lo que estamos viendo aquí ahorita en pantalla? Háblenos acerca de cada uno de los productos Si nosotros aquí tenemos lo que es la línea Ultra 7000 ¿Verdad? que es una línea top homologada por el 97% de los fabricantes de los vehículos ¿Verdad? y tenemos transparentes obrigos de alta productividad y primers también los sistemas bicapas colores y todo lo que es la línea completa Ultra 7000 ¡Verdad! 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 Coméntame acerca de tu participación en esta actividad ¿En qué consiste y cómo se llama la marca de ustedes? Bueno la empresa se llama Honduras Motor Sport nosotros nos dedicamos a todo lo que es venta de accesorios para carros ya sean alarmas, luces HID y lo que es audio de competencia que no todas las empresas lo tienen te venden el audio normal pero no de competencia Es lo que estamos viendo ahorita en este momento en los vehículos que están en exhibición Coménteme acerca del equipo o de los accesorios o del audio ¿Verdad? ¿Qué estamos viendo en este momento? Bueno este carro en especial lleva una marca que somos distribuidores exclusivos en el Orquesto de Honduras que es marca X-Fire los dos carros tienen este tipo de audio montado este es un carro de Open Show que es el audio para afuera y el que tenemos aquí un audio de competencia solo para dentro del carro ¿Cómo consiste la mecánica? Yo compro mi vehículo sea aquí o cualquier otra marca y lo llevo al negocio de ustedes ustedes me asesoran me dicen este audio le puede funcionar este accesorio se lo podemos colocar Bueno en realidad depende del cliente que es lo que quiera si quiere un audio para el mismo dentro del carro que suene bien y que suene bonito o quiere un audio para competir